Ya estoy viejita, ya estoy viejita, sí, cuenta doble, a los que tienen más de 15 años. Buenas noches, perdón, buenos días, mesa directiva, compañeras, compañeros. Pues creo que el tema que voy a abordar es un tema que nos compete a todas y a todos, sobre todo porque no me traje el documento que voy a leer. Pues muchas gracias por cederme el uso de la palabra, señor presidente. Finalmente, la intervención que voy a tener es para eliminar un párrafo del artículo 11 bis y sobre todo para recordar a este pleno que en el Senado de la República hemos legislado por respetar lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos muchos temas que han puesto al revés hoy la discusión en ese tema. Pero en materia de paridad hemos logrado una reforma electoral extraordinaria. Es importante señalar que la autodeterminación de los partidos políticos tiene límites, los cuales son los principios de un Estado democrático que indica que deben de sujetarse puntual y efectivamente al orden jurídico nacional. Por eso nuestra Constitución en materia de paridad y las reformas que aprobamos en 2019 hacen referencia a nombramientos de titulares de las secretarías, de despacho del Ejecutivo, en las entidades federativas, a las diputaciones federales, a las senadurías, a la integración de órganos jurisdiccionales, a regidurías y sindicaturas. Pero hay un tema que nos llamó la atención a las mujeres de este Senado, porque en el artículo 11 bis estamos proponiendo que en la propuesta que viene de modificación se elimine, voy a leerlo todo, porque lo que queremos es eliminar la última parte. Dice, los partidos políticos y coaliciones deberán respetar la paridad de género en las postulaciones a cargos de elección popular. Hasta ahí vamos bien. En el caso de titulares de órganos ejecutivos de las entidades federativas, los partidos y coaliciones en ejercicio de su autodeterminación garantizarán que el 50% de sus postulaciones correspondan a cada género, considerando el ciclo completo de renovación de las gubernaturas y jefatura de gobierno de las 32 federativas, de manera que en el ciclo correspondiente al menos 16 postulaciones sean para mujeres, y ahí viene el tema, conforme a la estrategia electoral de cada partido. Pues no, nosotros estamos pensando que hay que eliminar esa parte donde dice que conforme a la estrategia, ¿por qué? Primero, porque ha habido una serie de decisiones que se han tomado en los partidos políticos que vulneran nuestros derechos políticos electorales. La discrecionalidad, la estrategia que definen, y además lo que es más grave es que estos institutos políticos, lamentablemente, han demostrado algunas prácticas injustas, y además han transgredido nuestros derechos, y por supuesto que en estas contiendas trae como consecuencia acciones que generan violencia política contra nosotras por razón de género. Es por eso, compañeras, que no podemos afectar a las mujeres y restringir el derecho a acceder con plenitud al ejercicio de sus derechos políticos electorales. Por ello, estamos eliminando simplemente esa frasecita que dice conforme a la estrategia electoral de cada partido político, porque además la estrategia, si le preguntan al partido, oiga, ¿y por qué no postuló a la compañera Laura López? ¿Por estrategia? No, pues fíjense que no, eso no lo vamos a permitir, porque además la estrategia en términos de derechos de los partidos políticos es un tema que puede ser resguardado, que esa información no puede darse, y por ello preferimos y le solicitamos a todas y todos ustedes que lo eliminemos. Ya le estamos dando competencias a los partidos, tienen que asegurar la paridad, pero no conforme a una estrategia política. Y lo último, el último párrafo, se elimina, donde claramente dice las candidaturas a nivel federal y local serán promovidas a través de las estrategias y medios que decidan los partidos políticos y el instituto podrá difundir únicamente los datos que las y los candidatos, partidos y coaliciones pongan a su disposición al momento del registro. Esto nos parece que vulnera seriamente nuestros derechos, que vulnera en aras de respetar una serie de prácticas, no, estas prácticas vulneran nuestros derechos. Y por último, si me permite, señor presidente, he sido muy respetuosa, yo nada más quiero decirle a la gente que ha invadido mis redes que estoy votando en congruencia, que lo que estamos haciendo y este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy es un ejercicio de memoria, es un ejercicio como bien nos lo ha recordado la senadora, mi querida vicepresidenta, hemos traído a la memoria esta encantadora primavera democrática. Nos sentimos orgullosas y orgullosos de lo que estamos haciendo porque sí tenemos memoria, porque el 2006, el 2012 vulneraron también nuestros derechos y no queremos instituciones más que confiables y que realmente sean lo que el pueblo quiere, confiables, legítimas y que defiendan nuestro derecho a tener derechos. Muchas gracias y espero su aprobación, mis queridas compañeras y compañeros, en esta eliminación, en esta parte de la Reserva, en materia de derechos políticos, electorales y paritarios de las mujeres de este país. Muchas gracias.